Esto es un arcoiris circular. Nunca en mi vida había visto algo así. Es la prueba de que la Virgen y Dios están en este lugar, en Fátima. Espíritu Santo, alaba a tu Dios y honra a la Madre del Señor en mí. San Miguel, San Gravier, San Rafael, Santo poder de Dios, Santo eres, tu nombre de gloria en la masa, dice. San Miguel, San Rafael, San Rafael, San Zel Hero.